Con este gol se inició el gran sueño en el estadio Jaime Morón con el partido de Real Cartagena ante Inter del Balmira. Los miles de aficionados que estaban en la tribuna se disfrutaron y gozaron del debut con victoria de los Auriverdes. La primera victoria significa confianza para esta nueva temporada y el anhelado sueño del ascenso. Por suerte ganamos, que era lo importante, nos sacamos un peso encima de la primera fecha, el nerviosismo que siempre tienen los jugadores de la primera fecha. Venimos en una pretemporada muy importante, tenemos un grupo muy unido, estamos muy contentos, así que muy felices por el triunfo de hoy. Uno de los refuerzos de experiencia, clase y calidad de Real Cartagena para este 2024 también calificó el triunfo del debut de los Auriverdes. Teníamos esa exigencia, esa necesidad de arrancar con pie derecho, estábamos a la expectativa de lo que iba a ser este partido, pero bueno, creo que se ganó, que era lo importante, lógicamente hay muchas cosas por corregir, pero creo que el equipo hizo un buen partido. El regreso de Sebastián Girado al plantel cartagenero le ha despertado emociones. El tiburón sabe que vestir los colores auriverdes son símbolo de amor. No, creo que siempre es una felicidad jugar con la camiseta de mi ciudad y bueno, creo que estoy muy feliz por eso y por su más minuto. Real Cartagena, ya confiados, buscarán su primera victoria en condición de visitante para seguir creciendo en confianza ante la hinchada. Real Cartagena, ya confiados, buscarán su primera victoria en condición de visitante para seguir creciendo en confianza.